Pude superar la marca, pude hacer todo lo necesario para... Poder hacer podio ya, digamos. Sí, la verdad. ¿Y cómo? ¿Vos ya tenés experiencia en este tipo de competencia? Bueno, esto fue a nivel nacional. Y la verdad he ido a varios torneos, pero este fue uno de los mejores casi que tuve. ¿Mejor nivel había? Sí, que en realidad sí, que tuve en toda la vida. Y en cuanto a especialidades, ¿cuál es la tuya? Y martillo y 150, hasta ahora. ¿Y cuáles fueron los resultados que tuviste ahora ahí en Córdoba? El martillo quedé segundo con lanzamiento de 26 y 150 quedando quinto. ¿Y cuánto tiempo se le dedica al entrenamiento? Porque, a ver, uno por ahí se puede llegar a quedar con lo que ocurrió en la competencia, que por suerte, evidentemente, no es por suerte. A ver, por el trabajo que haces, te lleva a tener esas marcas. ¿Pero cuánto tiempo uno le dedica en la semana para poder entrenar y eso? Y yo, la verdad, lo hago de lunes hasta domingo, si es que puedo. Si no, veo cuando puedo entrenar. ¿Cómo es el entrenamiento en sí? ¿Qué tipo de cosas hacen? Y probamos resistencia, velocidad, fuerza y... ¿Siempre entrenan con Nico o con Quique también? No, yo siempre he tenido con Nico. ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Cuáles son tus objetivos, proyectos o competencias, tal vez ahora a corto, mediano plazo? No, ahora ver hasta dónde llego. A disfrutar el momento, digamos. Sí, la verdad. Y hablando de disfrutar el momento, ¿se disfrutó el viaje a Córdoba? Sí, un montón. Pude conocer a nuevas personas, de todos lados. No, disfruté un montón. ¿Y hay que dar un contacto para seguir justamente a ver con otros chicos otros lugares? Sí, la verdad. ¿Tú fue bueno? Sí, buenísimo.